Hoy alentamos a la selección. Por primera vez, una barra de fútbol se mete a una cabina. Y esto solo lo hace el show de Carlolio. Por favor, muchachos de la Blanquirroja, ¿qué van a cantar ahora, muchachos? Por favor, en vivo. Vamos, 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 Blanquirroja. Nosotros te alentamos en las buenas y malas. Solo pido que vayas al frente. En el poca pa' huevo, se lo pide la gente. No se compara de la selección, la primera barra. Es diferente, vaya donde vaya, estaré presente. Vamos, 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 Blanquirroja. En el poca pa' huevo, se lo pide la gente. En el poca pa' huevo, se lo pide la gente. No se compara de la selección, la primera barra. En el poca pa' huevo, se lo pide la gente. En el poca pa' huevo, se lo pide la gente. ¿Cómo no te voy a querer? 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 ¿Cómo no te voy a querer?